Por último, decimos en cuanto al volumen, a lo que puede alcanzar este proyecto, estiman en el gobierno la creación de 12.500 puestos de trabajo en las terminales automotrices con inversiones que estén cercanas a los 5.000 millones de dólares. Y también se prevén otros 8.500 puestos de trabajo en los sectores autopartistas y fabricantes de batería. Esto es muy importante porque el tema de fabricación de baterías en Argentina es una industria que está creciendo muchísimo en los últimos años. El litio. Sí, fundamentalmente por el litio en provincias como Jujuy, Catamarca y el norte del país y que son nuevas justamente en la cadena de valor de la producción automotriz.